Que logique iba a trincoctalo, que acaben de decir que esto mal, a través de estos medios de transmisión Cierra tus ojos, cierra tus ojos Oh, oh, oh Algo pueda decir muy adiós Déjate, 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 déjate El Espíritu Santo de Dios te quiere visclar ¡Vamos! Pero que felicidad Eleva que el Dios Eleva que el Dios Eleva que el Dios Pero que felicidad ¡Diga! Eleva que el Dios Eleva que el Dios Eleva que el Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios ¡Que lo oigan, diablo! Sí, sí, poder de Dios Eleva que el Dios El Evangelio es poder de Dios Ninguna religión puede cambiar tu ser Solo la sangre de Cristo Ninguna religión puede cambiar tu ser Solo la sangre de Cristo Conviértete a Él Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo serás Salvaro 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 Jesús Salvaro 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 No tengo a ti Nada en este mundo Solo me insisto No tengo a ti Nada en este mundo Solo mi Cristo Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las canciones Cristo, mi Cristo Yo me abrazé Si no fuera por el Señor ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si no fuera por el Señor ¿Qué harías tú? Él es especial Si no fuera por el Señor Todos, 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 todos ¿Qué harías tú? Si no fuera por el Señor Suena tu voz Él es especial Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Y en el Señor Vamos, eso es Chocamos, 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 chocamos Ya chocamos, ya suave, ya hay ahora que se va que el Espíritu Santo de Dios Más, 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 más Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve, sí, sí Está para bautizar, está para bautizar, está para bautizar Déjate, 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 ahora Está para bautizar, está para bautizar, está para bautizar Eso, sacúdate en el espíritu, sacúdate, 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 sacúdate Ahora, 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 ahora Te están quemando, te están quemando, te están quemando Ahora El Espíritu Santo de Dios Saco del poder de Dios Se ponga el poder de Dios Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios Que siempre los demonios Hoy salta a mi, hoy salta a mi, un acto fracaso Chacar agua ni más, chacar a crecer más Acta vuelta más mismo, su chaya que ajúan tan dificultado Ya me estoy quedando, papá Chacar en la marca de mi cole, crea, danche en a todo Vamos, 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 vamos Paz, 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 paz Juego, 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 J Danza, danza en el poder de Dios Danza, danza en el poder de Dios En el poder de Dios En el poder de Dios Chajara que se más Chajara que se más Chajara que se más Eso es, eso es, eso es, eso es La gloria de Dios está aquí La presencia de Dios está aquí Se mueve, se mueve Se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve Se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve Se mueve el poder de Dios Se mueve, se mueve Se mueve el poder de Dios Con un chugabro Espíritu Santo de Dios que da Con un chugabro Espíritu Santo de Dios audio con el COVID Magalduc, 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 magalduc M来了 más, mágica más, mágica más Por el poder del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Por el poder del Espíritu Santo Poder, poder Se va, se va, se va, se va todo fracaso, se va, se va, se va todo dolor, se va, se va, se va, se va todo problema, se va, se va todo problema, se va, 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 Paz 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 La mano de Dios está sobre ti La mano de Dios está sobre mí La mano de Dios está sobre ti La mano de Dios está sobre mí La mano de Dios está ahí donde estés Chachaber Chachaber Hoy 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 Seguenos, 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 seguenos Siguidos con el poder de Dios Siguidos con el poder de Dios Más, 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 más Tienes que salir adelante Tienes que ver la mano de Dios Tienes que ver victoria Tienes que tumbar ahora Más, 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 más Luego, luego queremos más Luego, luego queremos más Luego, luego queremos más Luego, luego queremos más Chantá, 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 chantá que mi sabía quién sabe la espinita , que mi sabía , que mi sabía que me quiza la vida , que mi sabía , que mi sabía Quiero sentir tu presencia, tu poder. Quiero sentir tu presencia, tu poder. Chisabok. 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 Vaya las cheritze el kuchapigachi. Joven señorita. Vaya las cheritze el kuchapigachi. Katotaj. Katotaj. Chisabok. 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 Más. 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 Eso es. Eso es. Beba. 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 Beba esa presencia. Ahora. Llego a estar en tu presencia. Mi poder. Necesito estar contigo Necesito adorarme Quiero estar en tu presencia Y poderte contigo Necesito estar contigo Necesito adorarme Quiero estar en tu presencia Necesito adorarme Quiero estar en tu presencia Necesito adorarme Quiero estar en tu presencia Necesito adorarme Quiero vestir al diablo Paz Paz Poder de Dios Poder de Dios Paz 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 Gracias por ver el video.